Esto es Moncho Chávez, Omar Montes y Original Elías Pa' mi compadre el pachín y la alderita, ¿ok? Esto pa' pa' los envidios 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 No se sepan lo que hay Esto pa' pa' los envidios Oye, me compay Esto pa' pa' los envidios Se fue con la comer Esto pa' pa' los envidios Moncho Chávez Me pongo en modo bravo cuando me revelo Tengo un duelo y lo dejo a tu hijo en el suelo Si me sacan los cuchillos Soprano En los cancelos Me llevo pa' Robeyn y no eso pa' el pelo No te estás a verlo ¿Por qué no camelo? Que lo pongo a prueba y llamando con tu pinto vuelo Tengo que si no entiendo que si no vuelo Pregúntale a pachín que lo dejan en el suelo Es envidiosos que me tiran Porque yo suro, tienen en mí Yo he hecho todo el arma, mamá, sugo que piense Témelo pa' chacar a la letra, chavilla Es envidiosos que me tiran Yo suro, tienen en mí Es envidiosos que me tiran Porque yo suro, tienen en mí Que se me da a ti y me lo robin Por aquí montoya se nos fue la olla Cuando se apuramos un gente a letro ya En el dinero, en los mujeres y joyas Ya con el dinero, en los años más allá Con el tres sueño, en los que me traje Damos el cuyo, chichillo, no te quieras No brano la pachidora, Dios Rey non me trece que me duele Porque los muñecinos ¡Nomé! ¡Nomé! ¿Por qué no cambie? ¡Hasta todo el mundo que me prepare Y en los que mandaran a ser tu suframe Sí se me traje la vontade ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!